En el caso mío, venimos a hacer la justicia que no han tenido los mazatlecos, venimos en plan de cumplir con lo que nos prometimos a los mazatlecos. O sea, no vamos a dar ni un paso atrás, no vamos a cambiar. Venimos a hacer justicia, venimos a hacer las obras que el pueblo quiere que se hagan y ahorita en la Avenida del Mar quiere que haya estacionamientos. Y nada más, eso es lo que pedimos. Existe la posibilidad de, decía, por qué no mandar la ciclovía alrededor del Parque Central y dejar estacionamiento para los mazatlecos. Es voluntad política, es querer a salir.